Miguel Tejero está en pleno plan de conquista, le está ofreciendo a una mujer un plan para esta noche, con toda su armadura de conquistador, está yendo por su próxima presa, supuestamente le está convencido de que esta es una millonaria, pero esta mujer también tiene sus artimañas, le inventa incluso que tiene una amiga a la cual está hospedando en su casa, a la cual tiene que llamar, pero el cuento es otro. Esta mujer también tiene su haz bajo la manga y llama a Clarita y le dice que va a llegar un poco tarde porque Miguel Alfonso la invitó a un bar, así que le advierte a Clarita que no sabe si Miguel va a querer subir a su apartamento, que por si las moscas, ella es su mejor amiga, es su huésped, al parecer esta también es su cómplice y la está apoyando en toda esta mentira. Obviamente Miguel no tiene nada de escrúpulos y está convencido de que esta mujer lo va a sacar de pobre, es tan descarado que llega y roba a Lucía, se lleva todo el dinero que ella tenía ahorrado y abandonado a ella y a su hijo y se va detrás de esta mujer que terminará estafándolo. Gracias.